Bueno, este es de editorial Minotauro, tapa blanda con solapa, tiene 570 páginas, es el inicio de una trilogía. Segundo es Fundación, que ya salió, y el tercero ahora no me acuerdo, pero que sale en abril. Y nos cuenta la historia de cómo de repente llevan unos seres a Higgs Day, en Nueva Jersey, y empiezan a moldear a la gente y a convertirse en lo que sería una especie de vampiros. Y vemos cómo van colonizándolo y hay ciertas personas que quieren luchar contra ello. Y cómo se organizaría todo el gobierno, las fuerzas armadas y demás. Es un libro que a mí me ha encantado, ya me llamaba la atención desde el principio, ya solamente por la portada. Y luego lo que ha sido de la historia sí me ha encantado. Me recuerda quizás un poquito Apocalipsis, de Stephen King, por ese tema de la supervivencia. Pero no obstante no tiene nada que ver, porque aquí es un mundo de vampiros, que además me encanta. Si os gusta el telor o los libros tipo Alice, esto os va a encantar, ya que os digo. Es una mezcla yo le digo entre Alice y Stephen King. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a mi gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.